1, 2, 3 Bienvenidos a otro capítulo más de Es Tiempo de Kena Hoy venimos con un súper súper tutorial Y también hoy iniciamos e inauguramos nuestro cancionero de Escuela de Kena Que es un cancionero que va a contener 100 canciones Y va a haber un tutorial para cada una de estas Así que qué bueno empezar este cancionero con este tema tan genial Lo consideraría un tema de nivel 2 ya Es un tema que tiene ya terceras octavas Que puede desarrollar velocidad y agilidad Y sobre todo que es muy conocido y muy pegajoso Es un tema muy muy bueno de verdad Así que estoy muy feliz de venir a enseñarles hoy La Mariposita Saben que este tema lo sé desde niño pero no me acordaba el nombre Lo tenía así súper grabado en mi mente pero no tenía el nombre Así que me puse a investigar Y es Mariposita de Intilimania Así que como ya escucharon en la intro El tema muchos probablemente ya lo conocen Ahora sí que hoy vamos a dominarlo Hoy día vamos a escalar esa agilidad Vamos a sacar esos adornos, esos trinos Vamos a traer como siempre la partitura Recuerda que en nuestro cancionero de 100 canciones Vamos a tener las partituras de todas las 100 canciones Más los tutoriales aquí en el canal de Es Tiempo de Kena Así que no hay excusas No te quedes sin mejorar, sin aprender nuevas canciones Y sin perfeccionar las canciones que ya tienes Recuerda que en los detalles está la clave Muy bien, así que sin más vamos al grano Vamos a ir a la computadora para ver nuestra partitura E ir aprendiendo parte por parte, arreglo por arreglo, notas por notas Inclusive te traigo las dos kenas, las armonías como lo escuchaste en el intro Para que la puedas hacer con un amigo Así que manda este video a tu amigo kenista Y grábense una canción tocando a dos kenas Y envíenmela por favor para poder compartirla también Muy bien, ya nos encontramos aquí en la partitura Voy a hacer un poquito más pequeño esto para que nos puedan ver Eso es, ahí ve, estoy muy grande Bien, vamos a empezar Como vemos tenemos aquí la mariposita de Intilimani Tenemos como primer punto, muy importante para empezar, lo señale aquí El vibrato boliviano está en toda la canción Como ya saben, o si no lo saben después de este video vayan a ver mi video de vibratos Para que sepan cómo es que es el vibrato boliviano Pero en simples palabras es un vibrato muy rápido En esta canción el vibrato boliviano no es muy marcado Sino sutil Así que muy importante fijarnos en el vibrato Muy bien, como vemos tenemos el tiempo a 104 BPM Así que vamos a ir a nuestro metrónomo Como saben yo uso metrónomo beats Y vamos a poner nuestro metrónomo en 104 Y sonaría así Ahí está En este tiempo va a estar nuestra canción Recuerden que en el video de YouTube Muchas canciones andinas están en una frecuencia no universal No está en 440 como nosotros estamos acostumbrados Así que si vamos a tocar con la pista tal vez nos suene desafinado Por eso te recomiendo enseñar siempre con el metrónomo Además que nos va a dar un dominio total del tiempo Es como tener una batería ahí siempre para nosotros Un bombista ahí siempre dándole y dándole del tiempo Así que hay que aprovechar las maravillas de la tecnología Estamos en el siglo XXI, vamos ahí Qué ventaja, por eso me pueden ver también Muy bien, entonces con este tiempo ya súper claro Podemos empezar a ver las notas Aquí tenemos las notas Como enseño en el taller de Kena Los que ya han hecho el taller de Kena saben Siempre recomiendo cantar primero las notas Porque una parte clave de la educación musical Es que si no se tiene claro en la mente No se lo puede pasar al instrumento Anota esto en los comentarios Si no tienes claro en la mente Lo que quieras hacer no puedes hacerlo en el instrumento Es imposible Es un principio Y como sabes los principios son principios Son básicos y hay que seguirlos Así que muy bien, vamos ahí Una vez que ya la tenemos claro en la mente Empezamos a digitarlo Mientras lo vamos cantando Vamos digitándolo también Aquí tómate un tiempito Para que puedas coordinar súper bien Lo que estás cantando Con lo que estás digitando Cuando ya tengas eso súper claro Es hora de ir al paso tres Que es ya entonarlo Una vez que ya la tengas claro Podemos ir a la ciento octava Muy bien Una vez que ya tenemos claro eso Podemos ir a revisar los adornos también Como ven aquí en la partitura Siempre especifican los adornos Las alturas En qué octava está la canción Entonces no hay donde confundirse Si no saben cómo leer partituras También tengo un video en el canal De cómo leer partituras en kena Así que estamos cubiertos No pasa nada Estás en el lugar correcto Aquí tienes todo lo que necesitas Muy bien Nunca había sido tan fácil Así que da gracias y aprovecha Yo también doy muchas gracias De poder compartir Porque para mí servir Y poder hacer que crezca la kena Para mí es mi misión Así que nada me haría más feliz Que puedas aprovechar estos recursos Muy bien Como vemos aquí en la partitura Arriba tienen los acordes Claro Aquí tenemos ya un primer trino En este Mi Recuerden que yo siempre Transcribo las canciones Tal y como están en las grabaciones Así que Tal vez cuando yo toco Le meto mis adornos Mi interpretación obviamente Yo soy kena Pero Siempre que yo saco algo La primera vez que lo saco Lo saco tal y como está Luego sí Le meto Le desarmo Le armo como yo quiero Pero siempre es bueno Entender qué estamos haciendo Entender qué está haciendo El kena Que creó la melodía Y así para poder Nosotros también absorberlo Y luego sí Tenerlo como un recurso Dentro de todo De todo el abanico De posibilidades que existen En la kena Poder tener ese recurso Y poder ir eligiendo Qué queda mejor Qué me gusta más a mí Qué va más con mi estilo Con mi personalidad Como kenista Pero siempre nos aprendemos primero Tal y como está Vamos ahí Este trino en Mi Es súper importante Fíjense La C, Do, Re, Mi, Do, Re, C, Do, La, Sol, Si, Re, Sol Entonces vamos solo a esa parte Cuando ya te salga súper bien Lo haces más rápido Y ahora sí Unes toda la frase Muy bien Así es como se hace Siempre vamos Primero al punto Donde queremos Pulir algo Y luego lo hacemos en contexto Con toda la melodía Vamos a la siguiente línea Bien Vemos que aquí No hay trinos Por parte del compositor La, Si, Do, Re, Mi, Do, Re, Si, Do, La Mi, 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 Redo, Si, La Es muy importante Que ataques cada nota Que no le ligues Sino como está Atacado en cada nota Si no Estuviera aquí Estuviera una señal de ligado Iría así Y ahí se entendería Que esto está ligado Y se toca En una sola respiración Pero como no está ligado Tenemos que atacar En cada nota Eso Recuerden Atacar bien Y hay clases en el canal De cómo atacar bien Así que el ataque Es súper importante Para darle esa nitidez Al golpe Al golpe de la nota Muy bien Tenemos esta parte clara La hacemos dos veces Miren Aquí está la señal de repetición Y acá también Entonces Se repite dos veces esto Y vamos A la parte B Aprovechemos Para añadirle Que aquí Esto es la parte B Y esta es la parte A Siempre es bueno Estructurarle por Siempre es bueno Tener clara la estructura De la canción Bien Aquí está la parte A Y acá tenemos La parte B Bien En la parte B Es donde entran Las dos quenas La armonía Así que En la parte A Si quieren doblar A dos quenas Si estás haciendo este reto Con tu amigo Como te dije Pueden hacerle Una octava alta Y la otra En octava grave Ahí van a complementar bastante Ahora en la parte B Si tiene una armonía Aquí si hacemos notas Notas diferentes Cada quena Entonces la primera Es un La En tercera octava Como saben El La en tercera octava Simplemente le quitamos El dedo de atrás Vamos a cantar Vamos a cantar las notas De la parte B La Fa La Fa Fa La La Sol Mi Mi Do La Mi Mi Re Do Si Mi La Muy bien Una vez que ya la tenemos Claro en la mente Vamos a digitar Mientras cantamos La Fa La Fa Fa La La Sol Mi Mi Do La Mi 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 Re Do Si Mi La Muy bien Ahora que ya la tenemos Claro en las dos partes Vamos a dar hacia acá Siempre lento Siempre al analizarlo Por primera vez Lo hacemos lento Siempre lento Luego vamos Haciéndolo más rápido Dependiendo ya nuestras capacidades y estreses Que solo tú sabes en qué nivel estás en la quena Este es un tema que va a ir en la categoría nivel 2 Del cancionero de quena Así que no es tan fácil tampoco Pero tampoco es tan difícil Llega a un lado de tercera octava No hay mucho problema Podemos hacerlo Muy bien Vamos a la siguiente línea Al siguiente sistema del pentagrama Y aquí cambian las notas Ahora va a ser muy parecido a la línea de arriba Muy parecido a la parte B Muy muy parecido Simplemente cambian las notas Fa, re, fa, re, re, la, la Y de ahí va lo mismo Sol, mi, mi, do, la, mi, mi Re, do, si, mi, la Solo cambia el primer compás Fa, re, fa, re, re, la, la Solo eso se añade de nuevo Entonces ensayamos eso Recuerda siempre limpiar a lo máximo el sonido Que tus notas sean nítidas Sea muy autocrítico en ese sentido Está limpio mi sonido ¿Cómo lo puedo limpiar? Muy bien Ahora vamos a ir revisando los adornos Que hay en la parte B Para ir añadiendolos también Como siempre Hay que ir con todo y adornos Entonces Empieza con un acorde de fa el coro Y tiene un trino Aquí en mi Miren que aquí está el trino Inconfundible Entonces vamos de ahí Ahí está Sol, mi Entonces ensayamos solo esa partecita Siempre que queremos Ajustar algo Calibrar algo Añadir un Añadir un efecto Un trino Vamos Directamente A donde lo queremos añadir Y luego vamos con el contexto Ya se los dije Entonces primero vamos solo al solving Ya que lo tenemos Ahora sí con el contexto Y aquí en este re También viene un trino Entonces ensayamos solo ese compás Trino en re Eso es Ya la tenemos Ya la tenemos Vamos a la parte de abajo Y lo mismo Miren Tiene el trino en el mi Donde es Igual que arriba Entonces Acá también tiene el trino en re Entonces Lo único que no cambia nada Solo cambia el primer compás Y seguimos con los mismos adornos Ven que hay metidos dos trinos Sin ningún problema Está súper fácil esos adornos Y aquí termina Re Do Si Mi La Re Do Si Mi La Termina haciendo este loop Del final del último compás Igual con el trino en re siempre Son tres veces Que lo repite al final Este de aquí Y estos dos de abajo Muy bien Ahora En la canción Sube del tiempo Aquí te recomiendo subir a 124 Y yo te Doy un reto aquí también Yo Un amigo Que es un gran genista Se llama Yarick De aquí Es de Zaraguro De Ecuador Es un tremendo genista Y yo le pregunté ¿Cómo hiciste así? Para llegar a esos niveles Porque sí Yo siempre estoy preguntando Siempre estoy Siempre estoy intentando entender ¿Qué es lo que hace un genista bueno? Y lo comparo conmigo también Que he vivido el mismo proceso Entonces digo Ah Son las mismas cosas Y yo le pregunto a Yarick ¿Tú haces ejercicios? Porque yo hago muchos ejercicios Y él me dice No Yo a las canciones Les hago ejercicios Y me quedé así ¡Wow! ¡Qué buena idea! Porque en las canciones Hay muy buenos ejercicios Como este por ejemplo Hay que subirle de tiempo Este es un gran ejercicio Entonces ponemos el metrónomo Estábamos en 104 Vámoslo subiendo poco a poco Como ejercicio Vamos Vamos a 115 Subímoslo a 115 Cuando ya le tengas al click Siempre el click es la guía Vamos subiendo más Subámoslo a 125 1, 2, 3, 4 Muy bien No está tan difícil O tal vez sí para ti Depende de tu nivel Vamos a subirle a 135 1, 2, 3 Nos clatengamos Seguimos 145 Vamos a ver 1, 2, 3 Muy bien Como ven aquí Ya me cuesta con el ataque normal Si se dieron cuenta ¿verdad? Tienen que ser bien críticos Siempre, siempre Analizar todo Entonces aquí ya me costó un poquito El ataque normal Entonces ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiar de ataque Voy a cambiar mi ataque A ataque doble O sea que me voy a poner en modo Velocidad Modo agilidad Recuerden que todos estos temas Profundizamos muchísimo En Escuela de Kena Muy bien Entonces vamos a cambiar A modo agilidad Entonces ponemos 150 Y vamos a ir Ahora digo taca 1, 2, 3 Muy bien Entonces como ven Este ataque doble Ya me permite ser mucho más ágil Entonces hay muchas técnicas En la Kena La Kena es un mundo complejo No es algo simple Como hemos pensado Así que Ah, instrumento Antiguo Milenario Básico No, no, no Nada que ver Instrumento Antiguo Milenario Completo Complejo Y exquisito Así que todo depende Hasta donde quieras tú Llegarle Hasta donde quieras tú Llevarlo Y como siempre digo La música es una expresión Del alma Es como nosotros Canalizamos la luz Como las plantas Hacen la fotosíntesis Nosotros Nuestra manera de canalizar Nuestra luz interna Es a través del arte Sacarlo Expresarlo Entonces es súper importante La música no es un hobby Nada más Es un aspecto Del ser Así que si estás dudando En volverte o no A un buen kenista No lo pienses más Tienes que hacerlo No solo No solo porque vas a A tocar bien Y puedes impresionar A tus amigos Sino porque vas de verdad A desarrollar un aspecto Muy importante No solo del espíritu Sino también de los dos cerebros Recuerda que el cerebro De hecho es el lado creativo Y cuando hacemos música Cuando tocamos la kena Se activa todo el cerebro No solo un lado o el otro Se activa todo Es la única actividad La música Es la única actividad Que activa totalmente Todo el cerebro Imagínense los genios Que son los músicos Y son destacados En muchas áreas Así no sean músicos profesionales Son músicos por hobby Pero lo hacen De una manera increíble Y destacan En cada uno En su área Y hacen las ciencias En la política En todos ¿Por qué? Porque la música Desarrolla el ser El espíritu Y la mente O sea es completo Así que Que bendición Que podamos hacer música Con este instrumento Con este instrumento Tan maravilloso Tan especial Y tan conectado A uno mismo A las raíces A lo andino Recuerda que Este cancionero De 100 canciones De Enquena Que no van a ser Solo andinos También van a ver Música contemporánea Va a ser un cancionero Muy completo Con tutoriales De cada canción Aquí en el canal Recuerda que Si quieres acceder Y suscribirte A este cancionero También te voy a dejar Un link Aquí abajo Para que puedas acceder A un gran precio Y puedas ir recibiendo Cada semana Nuevas canciones Nuevos tutoriales Para que vayas Actualizando tu repertorio Es súper importante Ir actualizando tu repertorio Así que te dejo Aquí abajo Un link Para que puedas Ir a suscribirte A este cancionero Puedes descargar Las partituras Puedes descargar Las pistas De esta partitura Que van a sonar Más o menos así De esta manera Podemos añadirle Metrónomo Si queremos Vamos con metrónomo Así que si quieres Suscribirte A este cancionero Digital Donde vas a tener Tanto el archivo Tanto el archivo MuseScore Donde puedes hacer Editar y sonar Lo que tú quieras Tanto como la partitura Los acordes Y siempre va a haber Un tutorial aquí en el canal Para que puedas Desarrollarle Así que si quieres Suscribirte Al cancionero De Escuela de Quena Te dejo aquí abajo El link Para que puedas Tener más información Así que sin más Eso ha sido todo por hoy Recuerda retar A tu amigo Kenista Y mándenme el video Para poder compartirlo Y ver como está dando frutos Este canal Como están nutriéndose Con esta información Tan tan poderosa Y tan importante Sin más Nos vemos en la próxima clase Seguimos Seguimos Con todo el poder Chau chau